Esta es la escena del crimen. Aún custodiada por unidades del Servicio Nacional de Fronteras, se cree que hay indicios que podrían contribuir para esclarecer los hechos en el que un hombre supuestamente asesinó, descuartizó y sepultó en esta fosa a Mirna Estela Gallardo de 69 años. Vista por última vez la mañana del pasado miércoles 30 de agosto, ella se dirigía al sector de progreso, tenía que entregar un dinero perteneciente a la venta de boletos, pero nunca llegó en donde era esperada. Ella era una señora muy cariñosa, muy amable, todo el mundo la quería. Se dio macabramente y espastosamente porque esa persona salió humildemente a vender sus boletos y perdió la vida engañadamente con una persona que ya lo tenía todo planeado, lo tenía planeado. Esta tarde, familiares y amigos realizaron una caminata que inició en el poblado de kilómetro 32 y terminó frente a las instalaciones de la base del Senafrón en progreso. Ahí los ánimos se caldearon, todos pedían justicia. La comunidad quiere eso porque hace años cuando cometió el homicidio, dijeron que él estaba deshabilitado, que era una persona esquizofrénica, entonces si una persona es diagnosticada esquizofrénica bajo la responsabilidad de quién está una persona enferma de esa manera. Por favor, pedimos justicia, porque la que murió no fue un animal, es un ser humano como todos nosotros. ¿Por qué usted está insinuiendo que la familiares de la persona que está perdida salga del sector de kilómetro 32? ¿Por qué? Porque no queremos más porquería como es ahí, no queremos más gente cochina, de la mente, psicópata, enfermo, no lo queremos más ahí porque tenemos hijos, tenemos niños y tememos ya de nuestra vida también, por eso. Me he lamentado, realmente, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Los moradores solicitan más rondas policiales, ya que en los últimos meses se han incrementado los actos delictivos en esta comunidad. Hasta cuando, ¿dónde están las policías? Durmiendo en el cuartel con aire acondicionado, mientras que allá cuando regresamos ahorita ya las gallinas no están, ni los cortos huevitos que él pone la gallina. ¿Y dónde está la policía? ¿A dónde están los conmucionados que no mandan? Al Servicio Nacional a servir allá. Ah, porque se la pasan cochateando. Ayer estábamos allá y un guardia nos dijo que nos fuéramos para la casa, dice, porque no sabíamos si él era inocente y estábamos culpando a alguien que no tenía nada que ver. Cuando nosotros sabemos de que esa persona, ya sabemos lo que él hizo. Y si la señora por ahí la vieron, es que ya la mente de nosotros ya va a saber de que ese personaje fue el que hizo las cosas. El único sospechoso por este femicidio ya fue remitido ante el Ministerio Público. En pocas horas enfrentará una audiencia de control de garantías. La población se encuentra impactada y consternada por este aberrante asesinato. Y aún se preguntan por qué la vida de esta adulta mayor terminó en las manos de este sujeto, el cual mantiene antecedentes criminales por violar y matar a una menor de edad en este mismo sector del distrito de Barú. JR News enfocando la noticia.